El ministro de medio ambiente, Fernando López, informó que en la temporada de huracanes en el Atlántico se pronostica la formación de 17 sistemas, 9 de ellos podrían ser huracanes y 8 convertirse en tormentas tropicales. Se prevé que el inicio de esta temporada lluviosa sea a mediados de mayo, las tormentas van a ir aumentando cada vez más. Hizo un llamado a las personas que viven en las zonas montañosas a estar pendientes de las tormentas. Explicó que existe la probabilidad de que a finales de mayo tengamos una lluvia de tipo temporal por el posible acercamiento de la zona de convergencia intertropical a El Salvador. Chalatenango, Cabañas, San Miguel, Morazán y La Unión son las zonas en las que se tendrán los primeros registros de lluvias fuertes. Después, la zona central y costera del occidente, centro y oriente del país. El titular de medio ambiente agregó que en junio las lluvias se acentuarán en las zonas altas del occidente del país y se podría tener una sequía meteorológica débil a finales de mes en el corredor seco del territorio. Francisco Caballero, TCS Noticias.